Buenas tardes a todas, bienvenidas compañeras. Esta visita es muy importante para nosotras, ya que en estos territorios la lucha zapatista son una referencia no solo por su organización y por su capacidad de anticiparse a las miserias que este sistema genera, sino porque su andar colectivo va sembrando la esperanza en que otro mundo es posible. Además, nos enseñan una cosa muy importante, y es que este caminar nunca, nunca, nunca podrá ser individual, ha de ser colectivo. Yo me llamo Yuli, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por recibirlos y abrirnos las puertas de su continente. La actualidad es pobre y también hay muchísimas buenas caras. Les conciliamos de la cultura Хотяña, ya está sabiendo. Quienes sonنا de fui de la habitación y con los niños fuertes de DIO como para la Oversa C palabra. Los poes estamos vál Perú. Los hombres Zoom fueron vál Perú, se dividen durante la turismo. Mi nombre es Mari José, soy miembro de la delegación del Escuadrón 421, compañeroa, 100% zapatista. Gracias a nuestros pueblos zapatistas que confiaron en mí para mandarme a sembrar esta semilla de rebeldía en cada uno de nuestros corazones. Esperemos que esta semilla crezca y dé buenos frutos en cada uno de ustedes. ¡Vamos por la vida, hermanos y hermanas!